¿Qué pasa amigos de Youtube? Aquí Babylon en un nuevo vídeo, en un nuevo episodio del reto de los suscriptores Ya hemos vuelto otra vez, lo estamos trayendo ahora con un poco más de frecuencia Ya sé que os gusta bastante y siempre me andáis en todos los vídeos Ya sea de temporada, Monster, Legend, League, Dragon, The Clash Royale Siempre me ponéis ahí retillos Y bueno, pues que menos que traeroslo Por cierto, ayer me explicasteis más o menos como iba lo de los cruces Que el que yo estaba haciendo no servía y ahora ya este si funciona Aquí vamos por cierto a vender este Firecon por ejemplo Lo vendemos y nos han dado un huevo, recogemos esto y nos han dado un corazón Perfecto, y es que el caso es que me dijisteis que cada 8 horas aproximadamente Se van dando lo de un huevo y lo de un cruce Y me dijisteis que el mínimo tenía que durar 3 minutos Entonces me dijisteis que lo suyo era juntar o el común de tierra con Pandaken O el común de tierra con el común de fuego Y es lo que estoy haciendo, estoy haciendo un trecuce Siempre me suele salir la mayoría de las veces un Firecon Que lo vendo y ya me dan Y estamos avanzando un poco más rápido en la isla Aunque vamos, tampoco es que haya avanzado aquí cuestión de mucho Vamos, ahora os lo enseño más o menos como vamos antes de empezar Y no tengo nada más por aquí que recoger, correcto Ay, es verdad la he liado, tenía que haber puesto ese Firecon aquí para alimentarlo Bueno, ahora lo ponemos, vamos a recoger esto aquí de la guerra ¿Te estás jugando? Sí, me está gustando, pero no te pienso puntuar Por cierto, ¿cuántas monedas tengo a todo esto? Tengo que tener ya... Ay, mil y pico, no están nada mal Tengo que esperar, quiero esperar a que salga General Atum Y bueno, vamos a ver cómo vamos en la isla de Guardianes Aquí como veis ya tengo 3 huevos y 3 cruces de monstruos Tengo 3 de luchar de PvP que a ver si lo voy consiguiendo ahora en los combates Y tengo recauda de oro y alimentar a monstruos Recauda de oro los estoy consiguiendo Alimentar a monstruos es el que tengo que ir consiguiendo A ver si ahora, después de jugar un combate de estos de reto Pues consigo, bueno, consigo no Pongo a este y lo alimento un poco hasta que me de lo alimentar Pero bueno, vamos a ir al equipo que me habéis dejado Me habéis dicho que se llama el equipo de carreras Y este equipo trata de juntar a ver si los encuentro Lo tengo por aquí, ¿no? Uy, se me la cae esto, aquí estamos Tengo que poner a Baltasar, a Lernean Que son mis dos monstruos obtenidos en carreras Y como no conseguí a Hércules en su época Porque yo todavía estaba empezando el juego, creo Y no tenía ni equipo Pues me habéis dicho que el otro tiene que ser O Ape X, que lo tengo por aquí al 45 O aquí, o Weaver Prefiero coger a Weaver ya que lo tengo al 50 Me gusta más que Ape X Ape X sinceramente no me gusta mucho Voy a subir al Baltasar al 55 Que yo creo que me llega Sí, me llega, perfecto Ataque nocturno, provoca tanto daño especial Provoca pesadillas, nada, no lo aprendemos Y más que nada para chetar un poco este Ya que este es el que va a hacer el daño Y que tenga un poco más de vida Y este es el equipo que me habéis dejado Me habéis puesto requerimientos Me habéis dicho que con Baltasar Solo puedo utilizar los ataques de tiniebla Con los de Lernean Espérate, los de Lernean Creo que son todos especiales Creo que Lernean no tenía ninguno Claro, Lernean todos los ataques Que son especiales Y después pues con Weaver No sé si me habréis dejado algo En plan con los solo ataques metales O algo Ya verlo, ahora vengo Vale, ya estamos aquí Me habéis dicho así Que de Weaver o Ape X Ataques de metal o de natura Pero es que Me dejaríais bastante Pero bastante jodido Si solo con Weaver puedo utilizar M55S Es que no podría utilizar Ninguno de los otros dos Así que yo creo que Me voy a permitir El pequeño lujo De modificar eso Si veo que estoy En el primer combate Estoy muy jodido En plan, a ver Yo voy a utilizar solo el ataque de metal Pero si veo que El primer combate Lo pierdo de narices Lo que voy a hacer Es darme el lujo De utilizar estas habilidades Solo con Weaver Con Lernean Yo utilizo las habilidades especiales Y con Baltasarlas de tiniebla Y me habéis dicho Que las habilidades especiales Puedo utilizarlas todas Menos mal Al menos ahí Os habéis portado Porque vamos Ya lo que me faltaba Y bueno pues Vamos a ir a darle A luchar Vamos a cambiar el equipillo Uy Casi le voy a buscar No quiero buscar Quiero cambiar mi equipo Quiero hacer un equipo suicida Mierda este no Si es que soy más torpequito Los que no son Vale Ponemos aquí a Lernean Ponemos a Baltasar Y a Weaver Por cierto Weaver no le he puesto run Ahora que me doy Cuenta Como voy a tener habilidades No que voy a intentar meterle Uy Cread no Como tengo una Como solo voy a poder utilizar La habilidad de noqueo Lo que creo que le voy a meter Es mientras tanto Unas runas de velocidad Ya se las cambiaré Más adelante Pero yo creo que sí Que de momento Lo que voy a hacer Es meterle runas De velocidad De ataque Para al menos poder Atacar una vez Ya que al menos El ataque que tengo Es de Es de esto Como se dice De De noqueo Entonces pues no me viene Nada mal Claro también si es que Tengo runas de nivel 2 Que vamos a tener que Crearlas aquí en un momento Madre mía Bayebron Que poco te preparan Los vídeos Cabrón Vale Creamos esto Nos va a dar una runa De nivel 2 Hay que esperar 5 minutos Tal vez Si Nos gastamos unas gemillas Recogemos runas Vamos a poner 3 y una de dos Vamos a probar suerte Tenemos 45% Probe De generar una runa Nivel 3 Que no la hemos generado Recoge runas Me estoy gastando Un par de gemas aquí Pero ustedes no lo hagáis En casa Yo lo estoy haciendo Porque estoy aquí en el vídeo Y hay que acelerar Esto sea como sea Ahí estamos Aquí Tenemos ya una runa Recogemos runa Perfecto Vale Ahora creamos otra runa De nivel 2 Total Por 5 o 6 gemillas O 7 o 8 No me importa Gastarme Ya que las consigo Rapidillo Y Uy No Fuera Y Y ya tengo bastantes Gemas como para tener A mi Voltaic Vamos a probar suerte Otra vez Por el método Suerte de conseguir Otra runa A nivel 3 Venga Ponga ahí 15 minutos Por favor Mierda Tío Recogemos runa Nada Espérate Esto Hasta que no tenga mínimo Dos runas A nivel 3 No para hombre Por favor Créame una runa A nivel 3 Ahí estamos Perfecto Recogemos runa Y vamos a hacer ahora Una runa de nivel 2 Aunque sea Y ya está Tengo Porque runa de grupal Ah si tengo No esta es de individual Vale Creamos runa aquí De nivel 2 Perfecto Gastamos una gema Y por último Intento Por si cuela Le vamos Vamos a hacer un intento Denme todo suerte Y ya Si me toca una runa A nivel 2 Me jodo Si no pues perfecto O hemos tenido suerte Bien bien Esto es lo que me gusta Ahora vamos a Equipárselas a Weaver No me matéis Si estas no son las runas Para Weaver Simplemente las estoy poniendo Para hacer el reto Para básicamente Tener un poco De velocidad De ataque Para ver si Me toca un equipo Que no sea mucho Esto Poder al menos Aunque sea Tener la oportunidad De De atacar una vez Aunque sea Que ya que su habilidad Nos ofrece No que viene bastante bien Vamos a tener Al menos 2500 De velocidad De ataque No es lo más Cheto Que se puede tener Pero si buscamos Unos rivales Que tampoco sean Nada del otro mundo Que no sean muy fuertes Pues tenemos alguna oportunidad Voy a intentar buscar rivales Entre el nivel 65 70 Que yo creo que es un nivel Que va a estar asequible 70 Porque en verdad 60 va a ser muy difícil Que me toque algún rival Casi seguro Vamos Nada Empezamos con los niveles 100 Si veo que en 3 intentillos Algo así No me sale Para no Teneros aquí Comiendo relleno de vídeo Pues pegaré un cortecillo Que a mi no me cuesta nada Y ya está Y Última oportunidad Y si no sale nada Pues Volvemos A ver que nos toca Nada Aquí pocheto Pues Ahora cuando haya tocado algo Mejor Volvemos Vale Ya estamos aquí Me encuentro al rival Llevo un rato esperando Pero esto no carga Bueno Tienen un Nissan Y un Nissan Spect Hostia Y un Voltai No lo he visto La que me acabo En la que me acabo De meter Por no cargarme El puñetero personaje Me cago en Toti Pues nada Jugamos contra Voltai Vamos a ver Si tenemos suerte Y no tiene las habilidades Desde turno extra Y es un manco Que no sabe Cómo manejar A Voltai Joder Encima Su Nissan Empieza ahí Con una habilidad Especial de primera La típica suerte De Vallevilon Cada vez que hace Reto de los suscriptores Que siempre Siempre No sé Cómo me las apaño Les aparecen Todas las habilidades Especiales A todos los monstruos Enemigos Vale No os confunde Aquí a los dos De putísima madre Nos revienta Ese Voltai Magnífico Nos vuelve a atacar Ahora otra vez Fuerzas estáticas Pues Uy Ya me puedo atacar Pero vamos Tengo confusión Entonces esto Ve Me hago daño a mí mismo Nada Encima me he noqueado Y Esto está más perdido Que perdidín Tío Me cago Me cago En todo Tío La que me lía Voltai La que me lía El maldito Voltai Que aparece ahí De la nada Me cago En todo Tío Qué mala suerte Encima también Qué casualidad Que Nissan De primera habilidad ¿Cuál tiene? Uy sí La habilidad especial Qué guay Fíjate tú Por dónde Oye Qué casualidad Pues nada Primera paliza Que hemos recibido Todo Todo Por un puñetero Voltai Es que ya me estoy viendo El título del vídeo En plan Me cago En ti Voltai Algo por el estilo Mira que te quiero Pero es que la vez Te tengo odio Después de este vídeo Y vale Aquí nos ha salido Un equipo Más malillo No tiene ningún Voltai Pero tío No me cargan Los monstruos Vamos a darle a luchar A ver si pasa como antes Que Voltai Me ha cargado Nada más que ha atacado Tiene unos piuchos Un taiga Y un vanos Se puede Vamos a empezar Con poderes confluentes Vale Ha afectado a todo Lo hemos generado Ahí está Me han cargado todo Magnífico Menos mal Algo de suerte Le han acertado Todos los efectos Vale Perfecto Piucho empieza fallando Solo tengo esta habilidad Sin que se la voy a tirar A taiga Ya que es fuerte Y encima lo noqueamos Y nos quitamos Taiga Que es el que más daño Ahora mismo tiene En su equipo Si no me confundo Vale Taiga ya creo que Para el siguiente turno Para Baltasar Ya está más que muerto Poco espacio Que me he caído Que ya lo sé Vale Vanos Que nos vas a hacer Sorpréndenos Vale Vale Ya estamos Hemos perdido la habilidad Ébano Porque se había quedado Pilla Y me ha tenido Que salir del juego Volver a entrar A mí No es mal Que no hemos perdido El combate Vale Se ha generado Mucho Se ha generado Anticongelamiento Que es lo otro Que tiene Es que no sé Que es esto Vale Tienen bastante Antibastante efectos Vale Tenemos tres habilidades Ahora mismo Que podré utilizar Con Baltasar Me podría cargar Ya a taiga Eh Provoca poco daño Porque tiene nivel A todos los adversarios Si vamos a utilizar Esto porque dejamos A taiga A un momento Uy a un momento A un toque Y para el siguiente turno Después lo matamos Eh Se va a morir Por efecto Y así no nos ataca Vanos Mientras tanto Lo hemos generado Triple mordida O piuchus Aunque Era más que nada Para que no nos ataque Pero es que me lo voy a poder cargar Perfectamente Porque atacamos dos veces Seguida con nuestro Lernean Eso es lo bueno De tener menos a Lernean Que como lo tengo A tan alto nivel Y tiene runas De velocidad de equipo Pues Lo tenemos un poco Machetado Pues nada Ahora mismo con Weaver No podemos atacar Por vuestra maldita norma De que solo puede utilizar Ataque metal Pero bueno Taiga se muere Perfectos Por lo cual Vanos No nos va a atacar Y este combate Al menos va a estar ganado El de volta Y simplemente era Para dejar un poco Más en tensión El reto Por cierto Cada vez que me ponga Ahí un reto de equipo Del Yo que se De Vamos De estos retillos Que me pone Es que no se como llamarlo Porque si lo llamo Reto de equipo Me decís Joputa Te copia de mi Voy en verdad No son retos de equipo Son retos Son retos de equipo Y no la ve Porque No es un equipo Estructurado en si Este si porque es De carrera Pero los demás No tiene ningún sentido El caso Me podéis dejar en los comentarios Aparte del equipo Es decirme Pues si pierdes el reto Tienes que tirarte Desde un quinto piso Y mientras que vas Mientras que vas En el aire Decís Amable Tixan O algo por el estilo Voy a poner un ejemplo A ver Tampoco que Sea muy jodido Que si no No lo hago Pero más o menos Para que hagáis la idea Y vale Vamos aquí A darle a vanos Caña ya Que esto ya lo tenemos Que matar fácilmente Le generamos Triple mordida Y ya está muerto Ganamos El primer combate Tenemos una victoria Una derrota En este reto Nos la vamos a tener Que jugar todo A la última partida Robamos 200.000 de oro Que no está mal Pero solo 1.000 de comida Y vale Nos llevamos ya Nuestra primera fichilla De batalla A ver que nos toca Aquí en la ruleta Nada Una runa de vida Típica mierda Que te regalan siempre Y vamos a ver Si tenemos Uy No me he cargado las habilidades Pues ahora cuando me haya tocado Ya el combate Y todo eso Y lo haya arreglado todo Volvemos Vale A la primera Ya he vuelto He cargado las miniaturas Y a la primera Me ha salido Cristiano Ronaldo Con este equipo Con un General Nissan Al 70 Un Un Tetispet Al 60 Y un Baltasar Al 80 Está difícil No tiene mal nivel De monstruo Puede que no la estemos jugando Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a empezar Con unos poderes confluentes Mierda tío El Nissan no ha afectado Yo quería que afectara al Nissan Que es el que más problema Y el que más miedo me da Ya manquita Weaver Esto es un problema Porque ya De principio empezamos Dos para tres Lo bueno Le hernean Que es el que más vida Va a quitar aquí a todo el mundo Vale Perfecto Baltasar va a poder atacar Fijo Porque ese Tetispet No me va a poder matar a Baltasar Ni en broma Nada Nos quita 3000 de vida Esto es lo guapo Algo de vida Vamos a empezar a poder quitar ¿Qué podría hacer? No sé sinceramente Qué hacer ahora mismo Yo creo que voy a utilizar Sanguinosa Cresiones Para generarle pesadilla A todos los objetivos Y un poco de sangrado Que creo que he generado Ahí a uno Si no me confundo Y vale Aquí la cuestión Es que puedo hacer Triple mordida A Si vamos a hacerle Triple mordida A A generar Nissan Y así lo noqueamos Y no nos ataca Que este es el que más miedo me da Sinceramente Baltasar no creo que me mate Al hernean O eso espero Porque como me lo mate Me voy a cagar en todo Y yo creo que no Ahí estamos Me ataca a mi Baltasar Y no lo mata Entonces perfecto Aunque tenemos sangrado Ahora mismo el hernean Sin que no nos la podemos jugar tanto ¿Qué podemos hacer aquí? Poder de fuego Y matar a Tetis Pero es que no quiero Es que da igual La habilidad que utilice Voy a matar a Tetispe ¿Qué puedo hacer? Pues Vamos a matar a Nissan Nos quitamos Nissan de en medio Tetispe puede que se muera de efecto Puede que no Yo creo que no Porque eso lo tenía sangrado Pero Creo que su Baltasar Si no me confundo Debería morirse por los efectos que tiene Correcto El problema Que salta mi hernean Y pierdo un ataque Lo bueno Que es Tetispe Que me va a atacar Y el único que queda vivo Así que yo creo que esto está ganado Ah Encima tiene que cargar Perfecto Yo creo que puedo Tengo mana suficiente Como para atacarle una vez ¿No? No Igualmente ataco dos veces seguida Y nada Esto está ganado ya Triple mordida Y ganamos Bien Un combate Que era complicadillo No era fácil Hay que admitirlo No era difícil Pero tampoco era fácil Pero bueno Lo hemos conseguido solventar Lo hemos ganado Y ya Hemos ganado el reto Dos victorias Una derrota Hasta reñó Pero lo hemos conseguido Si es que lo he dicho La liada al principio de volta Y simplemente era Para dejarlo un poco Con más emoción Tengo un Si empezamos a contar Todos los retos De los suscriptores Que creo que este es el séptimo Habré ganado ya Creo que con este cinco O seis Ahora sin De momento Solo recuerdo Que perdí ese uno Pero no sé Si habré perdido Algún otro más De por ahí Por casualidad O no No sé No estoy seguro Vamos Por cierto Vamos aquí A coger A eclosionar A nuestro Firecon Vamos a colocarlo Por ejemplo Mira aquí tenemos Un hueco Magnífico Nada No quiero ver esto Yo Firecon Nunca lo he tenido En serio Me está saliendo esto Como si lo hubiera desbloqueado Para la monsta gran Correcto Hostia Pues yo Firecon No lo tenía Madre mía Si es que uno Desbloquea los monstruos Cuando menos se da cuenta Yo creí que lo tenía Tío Bueno pues ya lo hemos desbloqueado Vamos a alimentarlo Hasta el nivel siete Que es lo que me dijisteis Ya nos han dado por ahí Unas fichillas de comida Creo Pero Me habéis dicho al siete Porque creo que te lo dividen En dos packs No Bueno vale Ya lo tenemos al siete Ya en verdad Lo podría vender Perfectamente Porque ya no me sirve Para nada Eclosionamos aire huevos Repetimos cruces Y aquí Ahí estamos Ya me han dado de comida No sé cuántos me han dado Creo que son cuatro Los que me han dado Si Unos cuatro por el estilo Y bueno Poco a poco Vamos consiguiendo A Firetrier A ver si de aquí a A mañana o pasado Lo tenemos Empezamos con Coarín Coarín se hace en un momento He visto la monster La monster wiki Y Coarín si lo hace Si tienes mala suerte Y te toca todo En el último intento Tarda en que te salgan las cosas Pone que tardas un día Creo que es un día Y un par de horas Por lo cual Si tengo suerte Y estoy dándole Vici al juego Puede Solo digo Puede Que llegue Aguantín Me gustaría la verdad Porque serían dos legendarios Conseguidos en el evento Y sería la primera vez Que le daría tan fuerte A este evento Ya que el último Casi ni lo toqué Y no sé Sería una satisfacción Para mi personal Bastante buena Y bueno Pues vamos a dejar el vídeo Ya por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis dejar vuestro reto Si queréis salir Solo elegir los más votados Así que Agradecería un montón Aquellos que Si ponéis vuestro equipo Que menos Que mirad los equipos Los demás Y si habéis Algunos en concreto Que os guste Le votáis a él Me gusta Así que Entonces Todo Votáis a todo Y se ve Cual es el que Ha gustado más No sé si me explico Yo suelo elegir eso El que más votos tiene A menos que vea uno Por ahí Con pocos votos Y que diga Hostia Este es la leche Pero bueno Ustedes no os preocupéis Y no os canséis De publicar los retos Que tiempo hay Hay año por delante Cada vez Que pase el tiempo Voy a tener más legendarios Para poder Traer más Más combinaciones De equipo Y siempre Algún día Os acabaré eligiendo Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis Reto ganado hoy Nos vemos en el próximo vídeo Dejad like Si os gustó el retillo Y nos vemos en el próximo capítulo Y hasta la próxima chavales Adiós